Aquí está. Esta señorita vende eso. A ver, tienda. Semillas bendecidas. Bueno, yo creo que tenemos semillas de champiñón por aquí, creo. Semillas de los de luna. No, 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 no. Semillas de los de luna para champiñón. Solamente tenemos dos. Uy, qué gono horrible que tenemos más. Tenemos montones de luz de luna. Voy a crear un bioma artificial de champiñón, weón. Vale. Coño, pero tenemos muy poquitas semillas de champiñón, weón. Champiñón azul, ¿verdad? Sí, tenemos semillas de césped para champiñón, se llama. Son semillitas azules oscuras. Coño, hay muy poquitas. Solamente tenemos tres. No, qué gono rea. Se va a demorar un montón en aparecer ese bioma. Esas de plantanes en lodo. Ok. El bioma de este champiñón aquí mismo lo voy a crear, aquí debajo de la casa. La puta corrupción otra vez aquí, cabrón. ¿Dónde está el clientaminator? Aquí está. Tengo solución. No, es cierto. La dejé toda en el cofre. Mira, está. Mira, qué asco la corrupción, de verdad. Qué malita mierda. Y por más que le hago a la hija de puta, no se quita, chico. Y eso que lo de arriba ya está, ya está bendito. Pero abajo está. Estoy buscando la nube. ¿Cuál nube? La que usted dice que es para invasión alienígena. Oh, eso no es. No, eso es una. Me salí, weón. Sí. Ch, qué imbécil. Me salí sin querer queriendo como una locota. Ya. Aquí es donde hay una cosa de champiñones brillantes. Champiñones brillantes, ok. Voy a bajar al bioma de champiñones brillantes. Voy a traer eso para acá. Eso es en el bioma azul. Sí. Voy a ver si puedo traer más semillas de champiñón, weón. Y lodo. Para poder crear el bioma artificial. Maldita sea la madre de la corrupción subterránea, loco. De verdad. He cogido un montón de ventajas, hija de puta. Ok, se está aquí mismo. Ok, llueve. Coño, es que esas semillas de champiño Si son las que coño que es esto Como un alma de noche Coño, es de champiñones duro para que las suelten, loco Ahí está Peter, conseguí como una cosa morada ¿Qué será? No sé, es como morada O sea, es como una bola morada ¿La destruyo? ¿O un orbe de la oscuridad será? Destruya, mierda, qué carajo ¿Cómo se quita eso? Con el pico, con bombas Nosotros tenemos un montonazo de lodo, ¿no? Yo creo que sí, sí bloqueé el lodo aquí Ok ¿Qué es lo que se quita? ¿Qué es lo que se quita? Voy a quitar todo esto, carajo ¿Qué tiene aquí lodo? ¿Un monton? No, yo también ya tengo aquí No, carajo, pero así es muy gonorrea Voy a comprarle pura dinamita a ese viejo hijo de puta Y estallar toda esa mierda por ahí para abajo ¿Dónde está el piró? ¿Dónde está mi dinamita? Dinamita y un montón de bombas también, por favor, gracias Ok Vamos a minrarlo hardcore Porque si no, aquí me quedo todo el día A ver si le empaqueto una dinamita aquí bien potente Quiero poner el lodito como separado, loco Como en capitas para poder capturar el gusano ese, mierda Pese a que me quede Nos quede más fácil atraparlo con la red o algo, no sé Vamos a ver si podemos hacer el bioma falso Y una sola vez le hacemos la casita aquí a A la NPC de la trufa asquerosa esa Ay, Dios mío Qué montón de explosiones subo aquí, cabrón Qué asco Esta mierda A ver si hago dos de una No sé cuán anchas tengo que hacerlas Pero así más o menos Uy Cargó esa mierda de una Los cristales Espérate Esto aquí que hace Esa es la granja de De mierdas esas de gusanos de trufa Que esa es la más cortica aquí Por ahí sí que hay un personaje parado Sí No, no cabe Tiene que ser otro loco más Ahí De mierda de un personaje parado Ah Así Está bien No 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 Ah, ya se va a poner los torches No, todavía hay que hacer el otro segundo piso Además, yo creo que hay que hacer hasta un tercero ¿Y esto cuánto dura de salir, Peter? Mucho Bastante Podemos ir a buscar la invasión marciana mientras tanto No irás Creo que esto aquí se termina Tú puedes salir de día o de noche, Peter, da igual Sí, eso no importa, cuero Pero ponga cuidado que si le aparece No la vaya a matar la navecita Si le aparece la navecita no la vaya a matar Hasta que se ponga rojita Cosa de que si se pone rojita Ella sube nuevamente Y luego ya aparece la invasión Si acaso se le aparece Yo voy a terminar esto aquí Y también me voy a ir a buscar la navecita esa A ver si podemos tener ya por fin la montura de la nave Y no sé lo que sea primero Si el Moon Lord o el Duke Fistron Si el bioma este crece rápido y tal Pues entonces será el Duke Fistron Con el gusano trufa ese de los cojones Y si no pues Vamos a ver si le damos mandín al Moon Lord De alguna manera Aunque no sé coño Estamos todavía como muy verdes Pero vamos a ver Vamos a ver cuánto tarda en salir la mierda esa Y eso no le voy a echar como algo Para que crezca más rápido No, nada Eso toca dejarlo que crezca el suelito Chau 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 Gracias.